hola amigos en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el idioma en la aplicación de amazon perfecto para ello pues entonces vamos a dirigirnos como tal a la app una vez aquí en la parte inferior tenemos cuatro iconos en esta ocasión tenemos que dirigirnos al segundo es decir en donde tenemos pues varias opciones para modificar nuestro perfil como podemos ver en la parte superior derecha nos aparece la banderita en este caso sería de eeuu entonces vamos a presionar la y aquí pues nosotros ya podemos cambiar como tal el país o la región y también el idioma entonces damos un clic en idioma y aquí pues ya podemos elegir el idioma por el cual nosotros deseamos cambiar en este caso vamos a ponerlo en inglés listo y ahora pues damos un clic en el botón amarillo y eso sería todo amiguitos así de fácil y sencillo nosotros vamos a poder cambiar el idioma en la aplicación este procedimiento lo puedes hacer las veces que necesites y pues eso sería todo si te sirvió este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar también la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que nosotros subamos un vídeo nuevo también te recomiendo que veas los vídeos que están en el canal ya que más de uno de ellos te va a sacar ahora mismo de apuros eso sería todo y pues no olvides regalarnos un me gusta hasta la próxima